¡Hey Joe, hey Joe! ¿Qué pasa esa peñita con mucho vicio? ¿Qué tal? Bien, pues este es el último capítulo de Daylight 2, un juego que he disfrutado mucho, por eso quería hacerle esta intro para el capítulo final. La verdad es que es un juego que te puedes pasar más o menos unas 20 horas, yo le he echado unas más de 40, y la verdad me lo he pasado muy muy bien. Seguramente espero que os guste, si es la primera vez que te pasas por este canal me gustaría que te suscribas si quieres darle una oportunidad. Ya que voy a estar intentando traer la mayoría de los juegos que vayan saliendo a lo largo de 2022, tanto para PS5 exclusivos como el resto seguramente en PC. Y pues nada, que te lo pases bien. Hasta el próximo vídeo. Aiden, como ya te los cargues como verdaderamente sabes, estamos jodidos. ¡Suscríbete al canal! Nos va a tocar correr. Y a este igualmente, que estamos jodidos de chatar. Por lo que pueda pasar. ¡Suscríbete al canal! Por lo que pueda pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va tío, te ha pillado! ¿Qué coño me estás diciendo? ¿Dónde lo sabes? Me supone que tú sabes correr Eso normal Yo creo que está rica Aparte de estos ojos La chatarra básicamente es que te hace falta Aquí es como la sala que Veíamos en los sueños, puede ser O en la especie de recuerdos de Aiden Bueno, me hacía ya Y era chaval ¿Por qué no recuerdo haber hecho esta foto? ¿Quién escribiría esto? Todavía tienes suministros ahí No puedes coger Joder El X-13 debe ser Aiden, ¿sabes? Y la hermana O... A ver si la hermana Hay que llegar al fondo de todo esto No, no, no O sea, ¿qué que me da? Cosas Watch, watch, watch El watch es como un médico zumbado Verás Aiden, vamos, ha llegado el momento Tranquilo Pero qué Joder Esta sala promete mucho, chaval Tranquilo No pasa nada Lo sé, lo sé, niño Estoy aquí contigo ¿Qué coño le hacían, tío? Queremos saber qué pollas pasó ¿Qué me está pasando? Aiden Aiden, ¿te encuentras bien? Bueno, más o menos Eso es verdad Yo me encargo En cuanto encuentre a Waltz Watch out De esta forma Yo creo que En verdad me voy a poner Todo lo que pueda En la espada Porque Dudo que ya Vaya Se refuerza tu arma Por lo que pierdes menos De la habilidad de golpe Mientras ya de peso a tu arma Aumenta Vamos a poner esto Aquí lo malo Que ya no tenemos Que ya no tenemos Para poner Debería de ponerle fuego Para el fuego Que ya no tenemos me da un mal rollo todo esto como un sitio todo grande este pibe ah 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 ¡Vamos! ¡Pesaos que sois! Tengo la espada del final del juego, ¡fuegos! ¿Para qué, perros? Del infierno ¡Sabes! ¿Y tú qué has tuido? ¡Gracias! ¡Para de apagadoros! ¡Ni-Ni-Ni-Ni! ¡Ni-Ni-Ni-Ni! ¡Aquí no! Eso decía yo, que ahí tendría que haber algo. Dos baterías, no, una, dos. Tiene un poco más ganas de servir. Porque ya no tengo ni chatarra para terminar de hacer algo tan guapo. Hay unas pollas. Parece la hermana, ¿no?, de verdad. Me cago en la hostia. Por eso no aparece nada de ellos. Venga, a ver si me dan chatarra, tío. Quiero terminar de hacerme este arma todo guapa. Casi me van dando pedazo de mierda de armas todo el rato, tío. Mira, esto es una puta mierda. Este lo dan ahí en plan rollo. Toma, una arma. Lobos, gente. No necesitas a sobrar nada, tío. No necesitas a sobrar nada. 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 Y ahí, ven. No es por desilusionarte. Desilusionarte ¿Qué coño la quiere hacer? Porque la mantiene ahí Medio muerta, medio viva O que tú vas a ver el qué A lo mejor la va a convertir En un megazombi o algo así He encontrado el hangar de los lanzamisciles En el nivel inferior, bajo el bloque G Hay montones de ellos La ciudad dos sobrevivirá a los siguientes ataques ¿Qué? Se suponía que la ibas a sacar de aquí Vete de aquí ahora mismo ¿Me oyes? Usa más rara, tío Estoy todo nervioso ya en el final Basta de jugar al ratón y el gato, Raiden Márchate No quiero matarte Esa era mía La trajiste aquí Sí Ahora vete Mientras puedas Esta es mi última advertencia ¿Por qué se le cortan a este los esto? Podemos saber todo ¿De qué va todo esto? ¿Para qué necesitas a mía? ¿Está? ¿Está viva? En cierto modo ¿Pero por qué? ¿Por qué la has estado torturando así? Podemos saber Joder, yo quiero dar respuestas, tío ¿Por qué se le cortan los diálogos? ¿Por qué me persigues, Aiden? ¿Qué quieres? Le prometí a mía ¿Qué le prometiste? ¿Por qué sigues haciendo Como si no supieses la verdad? Concéntrate, Aiden Intento Aidy Aiden Vamos Acuerda, es que no se acuerda La curarás Estoy haciendo lo que puedo Pero está débil Más que los demás niños Por eso pillo el virus Pero tú puedes salvarla, Aiden A menos que Verás La gente quiere detener mi investigación No son conscientes de lo cerca que estamos De encontrar una cura Pase lo que pase Dejemos Seguir juntos Te quedarás Te quedarás No No se lo prometiste a ella Me lo prometí No 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 A la leche Nos torturaste Me estabas haciendo daño Y a mí No, Aiden Nunca le haría daño A mi propia hija Ah, que es su padre Mi hija Y tú lo sabes Ah, entonces no es su hermana O si es su padre Buscando una cura Para ella Para todos Con tu ayuda Y la encontraré Pase lo que pase Por eso necesito esta llave Walsh Walsh, para Tenemos que detenerlo Da un paso más y te mato Dame la llave No puedo Mía la necesita, Aiden No hay otra manera El proceso debe hacerse hasta el final ¿Pero qué proceso que dice? Es que yo no me entro No dejaré Que te lleves a mi hija Va a jugar Una paliza, chaval Los grandes planes Requieren grandes saqueas Te las vas a gozar Pero No hemos conseguido Su chatarra, ¿no? Para hacer Lo que queremos No Ya, de nivel 7 Qué guante Dale, comenzamos Estamos bien De nivel 8 Qué locura, ¿no? Este tema tiene este casco Y no me quiero poner Cosas De curación De apaso No me aportan Lo que necesito Tengo una espada Es que en verdad Te voy a ganar más rápido De lo que te piensas Yo sí De una espada De una espada Es tu hija Los otros, ¿no? Y este Se piensa Que es su hermano Chicos De una espada Que los De una espada De una espada De una espada Sí Pero si el combate ha sido totalmente al revés ¿Qué me estás contando? Yo te he dado una paliza a ti, chaval Yo Yo a ti Se le ponen los brazos De aquí, de... Ha sido corrompida ¡Está condenada! Y debido a lo que hicieron ¡Nadie sobrevivirá! ¡Que ve! ¡Que ve! creo que me ha hecho mas fuego chaval ahora si, eres menos colérico por los coléricos me pegan mas que tu chaval que yo he venido a salvarla tengo aqui la espada de Excalibur con la que te voy a dar pal pelo chaval miralo, miralo me hemos reventado bueno, te voy a quedar Walsh para rato Walsh es nuestra ultima oportunidad siempre has sido asi Aiden te has reventado chaval te has reventado chaval por eso ella te queria tanto fueron los políticos los cobardes del SI y los nobles ciudadanos los que nos lo quitaron todo bueno y que? pero ahora eres tu el que eres un tarao detuvieron mi investigación os dejaron a ti y a todos los demás niños en la calle sabían que estas pruebas eran nuestra única oportunidad para encontrar la cura para mi hija para todo tu sabes que queria salvar a mia igual que tu pero tiene que haber otra forma la hay retirate Aiden el X-13 es su ultima oportunidad por que quieres salvar a una ciudad que solo te ha causado dolor y sufrimiento porque eso no es verdad he conocido a gente buena allí hombres, mujeres, niños luchando por sobrevivir por seguir siendo humanos si de verdad estas buscando una cura los sentenciarias a todos a muerte? eso es lo que querria mia que diria si supiese que todo el mundo ha muerto por su culpa ay 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 ella no querria esto pero tu eres un cientifico loco eso no puede descubrirlo jamas o k no asi ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me estoy liando! ¡Joder! ¡Va a subir hasta aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora soy hijo. No te acercaras a ella. Otros tres inimitores. Al final lo que le va a dar es un ataque. Le voy a dar un yoyo waltz. Madre mía, vayas altos. Tengo la sensación como que puedes saltar a donde le dé la gana. Es capaz de irse contra el techo. Es innecesario. Está jodidísimo el tibio, joder. Dios. Es como es a mi costo. No es consciente en muchas cosas, pero sí lo es. Tengo que parar esto. Dame esa llave o matarás a todos. ¿No lo entiendes? Hayden, no. Mía, vuelve. Ya. ¿Eres tú? Hayden, ¿qué te ha pasado? Está viva. Mía, necesitas el respirador. Sin ella la ciudad será destruida. Te lo suplico. Esto ha ido demasiado lejos. No me hagas prisa. Necesitas oxígeno ya mismo. ¿Entiendes? Sin él no puedo curarte. Llevas años intentando curarme. Ya no puedo más. Salva a esa gente, Aiden. A tomar por culo, tú. La llave del que sea ahí. Por favor, respira. Yo no entiendo nada. ¿Qué la pasa? No creo que sea, o sea, si la enfermedad está de él. De devolverte bombi. Se ha ido. Pero, ¿ah, no está viva? Madre de Dios. Pero si es que está medio pocha, tío. Lucha, cielo. ¿Aiden? Se van a lanzar los misiles. Se suponía que te ibas a ir de aquí, Lawan. Mal momento para ser de madre coraje, Aiden. ¿Tienes a Waltz? Sí, Lawan. He encontrado a mía. ¿Es la llave? No está. ¿Qué? La llave se ha destruido, Lawan. Pues reconstruyela y defiendan esos misiles. Borrarán la ciudad del mapa. Estoy en la sala de control. Intentaré detener el lanzamiento. Hazlo rápido. Vamos, hazlo. Sí, pero no estás. Es que no puedes hacer nada. No pasa nada. A ver. ¡Eviden, no lo hagas! No puedo detenerlo, Lawan. ¿Y la electricidad? ¿Y si cortamos la energía de la ciudad? Hay que llegar a la central de energía solar demasiado lejos. ¡Eviden, no! Ay, no, 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 no. Tiene que haber algo que podamos tener. ¿Está el lanzamiento? Los misiles. Podemos detonarlos antes de que se lancen con los explosivos que encontramos en aquel almacén. Vale. Vale, eso podría funcionar. Tire por ello. ¡Espera, Lawan! ¡Deja que... ¡Aiden! Lo destruirá todo. Cuenta atrás para lanzamiento. Aiden, tengo los explosivos. Pero hay que detonarlos manualmente. Yo puedo hacerlo, pero tienes que marcar desde aquí. Si destruye el X-13, los perderás a todo. A todos los que amas. ¡Lista para activar los explosivos! ¡Corre! ¡Hola a todos los que amas! La ciudad merece que lo pierdas todo. Es que además en ningún momento del juego he entendido. Salvo a Lawan. Que Lawan se encargue de detener las bombas. Salvo a Lawan. ¿Y cómo la salvo? ¿Qué puedo hacer yo? La Lawan le prometí a Frank que no permitiría que... Frank balbuceaba que yo iba a ser la salvadora de la ciudad. Este será mi momento. Toma un inhibidor, Aiden. Estás a tiempo de detenerla. Salva el laboratorio. Salva a Mia. O sea, lo que no he entendido en ningún momento del juego... ...es por qué este tarao tiene que detonar la ciudad entera. ¿Qué tiene que ver eso con él salvar a su hija? Es que no tiene sentido. Bueno, a lo mejor yo soy un torpe y no me entero de nada. ¿Y yo qué sé? Que no sé qué hacer. Yo quiero salvar a mi amiga. No permitiré que mueras así, Lawan. Aunque la ciudad te va a pagar el precio. Pero es todo lo que tengo, Aiden. ¿No lo ves? No podemos morir los dos. Vete de aquí ya. Pero yo tampoco quiero que la ciudad pague el precio. Lo siento. Te he fallado. Lo siento. Lo siento tanto. O Walsh, monete ya. Que eres un beso. De todas formas... ...la idea... ...la idea es que lo detone... ...Aiden. Porque Aiden se está... ...convirtiendo, ¿sabes? ...de la enfermedad. ...entonces a él ya le da igual. ¡Aiden, por favor! ¡Date la puta puerta! ¡Te sacaré de aquí! ¡Santaremos de aquí y después nos encargaremos de los misiles! ¡No hay tiempo! ¿No me has oído? ¡Para! ¡No hay tiempo! ...Ya casi he llegado... ¡Eiden! ¿Por qué cojones la vescuchas? No sé qué crees que hay entre nosotros... ...pero te equivocas. ¿El qué? si te mueves otra vez voy a volar este sitio por los aires lo pillan? lo vas a poner en salir a tiempo? no me importa como quieres que suba ahí? ah mira, por ahí se sube 30 segundos yo ahora no llego para que está aquí la pesada vaya puñetazela gracias es que se convierte que se convierte no te la cargues, hombre venga a tomar por culo han salido los misiles sin cuidado socorro me oye alguien socorro por aquí estamos acercados acercamos a vos la leche la leche la leche oye, que han quedado 4 gatos oye, que han quedado 4 gatos oye, que han quedado 4 gatos Me pego en el escupitajo. ¿Este es Aiden? ¿Este es Aiden? No está mal. Un paquete de Bains para Jack Ma. Demasiado tarde, Jack está muerto. Me llenes la jefa hasta que alguien la apuñale por la espalda. ¿Ha pasado alguno de los míos por aquí hace poco? ¿Te refieres a un peregrino? ¿Por qué lo preguntas? Busco a un amigo. Pensaba que venía aquí. Vino un peregrino, pero ya no está aquí. ¿A dónde ha ido? Donde le llevase la carretera, como todos vosotros. ¿Encontró lo que estaba buscando aquí? Eres el pavo del principio, tú. No me acordaba. En cierto modo, decían que buscaba a su hermana. Pero encontró a otra persona, más cercana. Y decidió salvarla a cualquier precio. ¿Entonces por qué se marchó? Dicen que estaba empezando a cambiar. Que tomaba una droga que lo destruía. La gente como él está mejor ahí fuera. Me cago en la leche. Pero es que no, esa no era la idea. Yo quería salvarla a One y morirme yo. O algo así. O sea, yo yo no, Aiden. Y otro juego más. Terminado. Después de una gran aventura, la verdad. Está aquí... Las horas. Dejamos los créditos. Ok. Dejamos los créditos. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y la ciudad reventó, chaval. Gracias. Y la ciudad reventó. Gracias. Gracias. Y la ciudad reventó. Gracias. Y la ciudad reventó. Gracias. Y la ciudad reventó. Y la ciudad reventó. Nunca habéis explotado, ¿no? Bueno. Pues así es. Un juego más. Muchas gracias. Muchas gracias a los que lo veis. Un placer. Y hasta la próxima.